Pégate un salto con el sabor de zapito El chocolate relleno para que brinques de gusto Ahora con tres zapitos más Ahora con tres envases de zapito más 250 pesos Llévate uno de estos simpáticos zapitos colección Hay seis diferentes Búscalos en los locales adheridos Y diviértete con los zapitos colección de dos en uno Antiguamente los niños se divertían comiendo lagartijas Hoy disfrutan comiendo zapitos Pruébalos, zapito DJ, zapito hacker, zapito deportista y zapito indie ¿Usted también quiere un zapito? Tome, aquí está Muchas gracias Para el niño, para la niña Lleve ahora el nuevo zapito en sus tres variedades Por aquí Ya están aquí los zapitos superhéroes de dos en uno Superpoderosos, supercoloridos, superricos Pídelos y supercómetelos Si te aburre, bríncatelo con zapito Rillo figura sabor chocolate y relleno de cacahuate, cajeta, chispas de colores y cherry A sólo un peso Zapito Fua 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 ¡Gracias! ¡Un sapito! ¡Imposible no comérselo! ¡Sapito! 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 ¡Imposible no comérselo! ¿Por qué no vienes si lo pruebas? ¡Un poquito! ¡Riquísimo! ¡Sapito! ¡Imposible no comérselo! ¡Sapito! ¡Rico, rico! ¡Qué paleta! ¡Rico! ¡Sapito! ¡Imposible no comérselo! ¡Proba el nuevo sapito paleta! ¡Sapito! ¡Bueno! 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 ¡Para el nuevo sapito cookie! ¡Galleta pasa un exquisito relleno con leche! ¡Y tu sapito de siempre! ¡Sapito! ¡Sapito! ¡Pinta! ¡Sapito! ¡Imposible no comérselo! ¡Sapito! ¡Pinta! ¡Pinta! ¡Pinta tu lengua! ¡Proba el nuevo sapito pinta lengua! ¡Sapito! ¡Animate al desafío! ¡Caldiancho! ¡Sapito! ¡Caldiancho frío! ¡Lo que toca toca! ¡Sapito! ¡Desafío! ¡Animate al nuevo sapito desafío! ¡Y descubrí que efecto te tocó! ¡Que te tocó! ¡Sapito! 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 ¡Nuevo sapito ácido! ¡Animate a probarlo! ¡Sapito! 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 ¡Proba el nuevo sapito! ¡Sapito! 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 ¡Es el sapito y es muy bonito! ¡Divertite con sapito! A solo 500 guaraníes Un zapito te trae la nueva sensación Fijalo en tu boca y sentí la explosión ¡Buenísimo! Pedíslo a tu kiosquero y encontrá las 15 caritas diferentes ¡Sapito! 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 ¡Imposible no comérselo! El zapito es muy rico, tú que puedes saborearlo ¡Ven a probarlo! ¿Por qué no vienes y lo pruebas un poquito? Es el zapito y es muy muy rico ¡Buenísimo! Prueba tus mini zapitos surtidos Y ahora Super Zapito, el nuevo mini zapito fortalecido con hierro ¡Sapito! 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 ¡Imposible no comérselo! El zapito es muy rico, tú que puedes saborearlo ¡Ven a probarlo! ¿Por qué no vienes y lo pruebas un poquito? ¡Es el zapito y es muy muy rico! Prueba los nuevos zapitos waffle bañados con pepitas de colores Y el nuevo zapito max, el zapito más grande y divertido ¡Sapito! 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 ¡Imposible no comérselo! El zapito es muy rico, tú que puedes saborearlo ¡Ven a probarlo! ¿Por qué no vienes y lo pruebas un poquito? ¡Es el zapito y es muy muy rico! Prueba el nuevo waffle zapito sabor a fresa La galleta más rica y entretenida ¡Sapito! 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 ¡Pinta, pinta! ¡Sapito! ¡Imposible no comérselo! ¡Sapito! ¡Pinta, pinta! ¡Pinta en tu lengua! ¡Sapito! Ahora diviércate comiendo con el zapito pintalengua Y disfrútalo también en...